Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers Studio Series 86 Rekker, precisamente de la película de Transformers del año 86 y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver a este Rekker en su modo robot podemos ver que tiene su hacha de cuatro puntas y bueno, vamos a la siguiente imagen y aquí podemos verlo en su modo vehículo el cual como sabemos es una motocicleta Cybertroniana y bueno, esas eran las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, comifuera, chao